El capítulo 31 del libro del Deuteronomio, que corresponde a la primera lectura de hoy, nos invita a preguntarnos ¿qué cosa es la valentía? ¿En qué consiste ser valiente? Una pregunta que surge espontáneamente al oír cómo Moisés, ya un anciano, pero, recomienda a Josué en público que sea fuerte, que sea valiente. ¿En qué consiste el valor? ¿Qué es una persona valiente? Solemos llamar valientes a los que afrontan grandes peligros, grandes enemigos o grandes dificultades. Pero no es solamente eso, porque si una persona afronta un gran peligro únicamente para morir en él, no lo llamamos un valiente, lo llamamos un tonto. Y si una persona afronta una gran dificultad, pero para darse por vencido, entonces no lo llamamos un valiente, lo consideramos un fracasado. La valentía entonces tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con la victoria. Pero la primera victoria del valiente es la que le sucede adentro. Los primeros enemigos que tiene que vencer la persona valiente son los que tiene adentro. El enemigo del miedo, el enemigo de la presunción, el enemigo de la cobardía, el enemigo de la inconstancia. Cada uno de nosotros podría hacer y tal vez debería hacer una lista de esos enemigos que nos impiden ser valientes. ¿Y cómo es de necesario el valor hoy? El Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, entre otros grandes escritores y predicadores, nos han invitado y nos siguen invitando a vivir nuestra fe en contracorriente. El cristiano con frecuencia tiene que vivir en contravía, en contracorriente. Porque la lógica del mundo, el pensamiento del mundo no le convence. Por eso necesita bastante valor. Y por eso Jesús también animó a sus discípulos y les dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Los enemigos que tenía que vencer Josué eran aquellas naciones paganas que se habían adueñado de la tierra que pertenecía a los israelitas. La llamamos la tierra prometida. Esa tierra, según el relato bíblico, pertenecía a Israel, pero se encontraba en manos de los enemigos de Dios. Y por eso el valor de Josué es el valor de saber que Dios va a ir delante. Dios es el primer valiente, Dios es el primer guerrero y es el que va a dar la victoria. Si aplicamos ese texto a nuestra vida, tenemos que preguntarnos cuáles son aquellas cosas que le pertenecen a Dios pero que las hemos entregado a los enemigos de Dios.